Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila y esto probablemente jamás vea la luz del día, quizá no debería ver la luz del día, pero bueno, no me va a arreglar para esto. Se me ocurrió que esta semana puedo probar a hacer un vlog de lectura y vamos a ver cómo sale. Estoy en mi oficina, como podrán ver, donde se ejercita el cuerpo y la mente. Y bueno, les voy a compartir los libros que voy a estar leyendo esta semana. Ok, déjenme tratar de acomodar esto. Primero voy a continuar, Confesiones de San Agustín, que es el libro que estamos leyendo este mes en nuestro grupo de lectura de Coalición Lee. Si no lo conocen, voy a dejar el enlace abajo si es que publico este video. Creo que voy un poco atrasada, pero si me pongo pilas, lo termino. También voy a leer, esto lo cambia todo que ya lo leí, pero voy a darle una lectura rápida porque voy a estar con el grupo de lectura de CLC Colombia el próximo sábado. No sé cuándo voy a publicar esto, así que no sé si ya pasó o si va a pasar. Vamos a estar comentando acerca de este libro que es Cómo el Evangelio Cambia tu Juventud. Es un libro para jóvenes, pero en realidad cualquier persona puede sacarle provecho. Después quiero empezar a leer esta semana el libro de The Creationist. Está un poco grande, así que obviamente no lo voy a terminar esta semana. En Coalición por el Evangelio participo en un podcast que se llama Piensa y es un podcast de ciencia y fe. En la tercera temporada vamos a estar hablando de temas de creacionismo, edad de la tierra. ¿Qué onda con todo eso desde una perspectiva científica y teológica? Bueno, para documentarme quiero leer este libro. Y finalmente tengo mis libros en Kindle, que es algo que siempre trato de tener a la mano porque es lo que puedo leer cuando estoy así a las carreras, son un ratito libre ahí en la casa, son lecturas ligeras que no estoy ni estudiando ni nada por el estilo. Y ahorita estoy leyendo The Talent Code, el código de talento. Hablo un poquito de la ciencia detrás de cómo se puede desarrollar un talento. Yo acabo de descargar uno que se llama Ella tiene la risa, la risa de su madre y es básicamente un libro sobre genética. Es un libro de ciencia. No me he puesto a investigar mucho de qué se trata exactamente, pero me parece que es como historia de la genética. Bueno, es algo que me fascina. Yo estudié químico-biólogo clínico, entonces la genética fue parte importante de mi carrera y me gusta mucho y me gusta leer acerca de eso. Así que, bueno, esos son los libros que voy a estar leyendo durante la semana. Y pues, acompáñenme. ¿Por qué no empezamos de una vez a leer? Voy a empezar este. Este lo cambié todo unos minutitos, quizá unos 10 minutos. Normalmente pongo un temporizador en mi teléfono, pero estoy grabando con mi teléfono, así que lo voy a poner en el iPad. Y también voy a poner un poquito de música. No me gusta leer con música clásica ni nada. Prefiero ruido blanco o así como música electrónica, sin letra. No sé por qué me ayuda a concentrarme mejor. No sé por qué me ayuda a escuchar. No sé por qué me ayuda a escuchar. Ok, 10 minutos. Llegué a la página 26. No mucho avance, pero poco a poco. Puse un post-it aquí porque vamos a estar leyendo esto para un grupo de lectura. Pensé anotar ahí los puntos de discusión. Ahora creo que Huda está en problemas con su papá. Voy a ir a revisar qué onda. Huda está en problemas con su papá. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos tenemos momentitos así del día que hacemos cosas rutinariamente constantemente en los que podemos de alguna manera a través de audiolibros o a través de libros digitales incluir la lectura. Gracias por ver el video. Está ligerito, muy bueno, especialmente para jóvenes. Confesiones, seguimos avanzando lento pero seguro. Entramos en el capítulo libro 10 y wow, no entiendo la mitad de lo que Agustín está diciendo. Pero bueno, le vamos a seguir, le vamos a seguir. The Challenge Code, lo he disfrutado en partes y en otras partes me ha resultado bastante tedioso. Así que no sé cuántas estrellas les voy a dar, le voy a dar todavía. Creo que unas tres se va a ganar, pero ya veremos, todavía me quedo un pedazo para terminar. Y así vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, creo que voy a dejar el vlog hasta aquí porque se me va a ir la luz. Estoy por terminar confesiones, estoy en los últimos dos libros. Definitivamente se pone mucho más intenso al final, pero me encanta ver a Agustín no solo diciéndonos así son las cosas, sino luchando con sus propias ideas y tratando de entender mejor el mundo, en particular la parte del tiempo, me parece fenomenal. Pude terminar The Challenge Code, le puse tres estrellas, no me fascinó, las ideas son muy buenas, pero la ejecución creo que dejó un poco de que desear. ¿Qué más les dije que iba a leer? Bueno, cambié de planes, de hecho, en lugar de empezar She Has Her Mother's Love, descargué el libro de El Hombre en Busca de Sentido, creo que se llama en español, The Man's Search for Meaning, y es sobre un hombre que vivió las atrocidades de los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial, sus experiencias y cómo es que algunas personas sobreviven y otras no, y bueno, empecé a leer ese también. Y bueno, estas fueron mis lecturas de la semana, gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.